Hola Vela, ¿qué tal? Estas últimas semanas no he podido evitar estar algo preocupado por todo lo que has tenido que vivir y por el tema de la casa que quieres comprar Me preocupa verte tan angustiada, estresada y sensible y ahora con tu dolor de la espalda baja me preocupa un poco tu salud En lo personal estoy muy agradecido contigo por los consejos que nos has dado y por el ejemplo que nos has puesto con tu propia vida Tú y la hermosa familia que has creado a tu alrededor me han inspirado mucho y me han ayudado y acompañado en momentos muy difíciles de mi vida Por eso, siguiendo tu consejo, decidí ocuparme en lugar de preocuparme y decidí tratar de ayudarte de la mejor forma que puedo y sé, haciéndote este video Hace ya casi tres años que te conocí a ti y a la familia Slej y desde entonces algo llegó a ocupar un lugar en mis días, en mi vida y en mi corazón su compañía y su amistad Quiero agradecerte y creo que hablo por todos los Slej, incluso los Kelurken por la confianza que has tenido con nosotros para abrir tu corazón y tu vida por compartir con nosotros cosas tan personales que solo le compartirías a tu familia Prácticamente nos has compartido tu vida desde que naciste desde que eras una bebé, un adolescente y hasta llegar a ser lo que eres actualmente una linda joven muy simpática, carismática y con una luz que deslumbra en un ser humano con virtudes y defectos que decidió compartir con nosotros un pedacito de su vida y de su corazón Tu alegría, tu personalidad y tu forma tan particular de ver la vida han llenado de alegría y buenos momentos muchos de mis días desde hace ya casi tres años y a yo no tengo con qué agradecértelo Han sido tanto los momentos de alegría y de tristeza que hemos compartido y ya lo siento a ti y a la familia Slej como parte de mi familia, de mi vida Estuvieron ahí cuando mi mamá y yo estuvimos muy enfermos y ello lo agradezco de corazón Es por eso que hago este video para la familia Slej pero particularmente para ti, Bel ahora que necesitas más que nunca del apoyo y compañía de tus amigos y familia lo hago para tratar de agradecerte y darte un poco de lo mucho que nos has dado a nosotros No importa el camino al que nos lleve la vida No importa si seguimos juntos por mucho tiempo o si nos separamos Tengan la seguridad que ustedes llegaron a mi vida para quedarse ya que independientemente de lo que pase, de los caminos a los que nos lleve la vida ustedes, familia Slej y Belita, ya dejaron una marca indeleble, imborrable en mi corazón, en mi alma y en mi mente Por favor, Bela, no te preocupes ni te angusties por lo que suceda porque sean cuales sean los caminos por los que te lleve la vida Ten la seguridad que tú tendrás la madurez, la sabiduría y la humildad para aceptar lo que suceda y aprender de ello Ya lo has demostrado muchas veces antes y esta vez no será la excepción Solo procura no exigirte más de lo que puedes dar Cuentas con todo nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra amistad Y recuerda, Bela, en este mundo hay muchas personas que te quieren y aprecian mucho, mucho Por favor, cuídate Te deseo que seas feliz, que alcances todas tus metas y que todas las dificultades que encuentres en la vida sean escalones que te permitan crecer y llegar muy alto Te mando un abrazo Estés muy bien Se te quiere y aprecia mucho Gracias por tanto Y perdón por tan poco Somos SLEJ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!